¿Está bien? ¡Bravo! ¡Lucho! ¿Está muy bien? ¡Lucho! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡24, 2, 30, 36! ¿Qué tal? ¡Panarlo 41, 2! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Muy bien! ¿Cuánto pesó? ¡Este 4 pensaba ante ayer! Esperemos que mañana pese. ¡Luchito! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡No, no que pese, no va! Porque usted está bien, ¿eh? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Acaso no va a parar? ¿Eh? ¡Mariqui! ¡Está muy bien! ¡Está suelto! ¿Es que este día fue como le asustió el día de trabajo? ¡Está bien! ¡Está bien! 2 metros, ¿no? ¡Muy bien! 1'4 1'4 1'4 1'4 2'2 1'4 1'4 1'4 1'4 1'4 ¡Gracias!